¡Muy bien! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, me da todo el gusto del mundo saludarles, más el día de hoy. Miren, ya extrañábamos por acá a Miguel, que ya está aquí con nosotros. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Yo muy bien, agradecido de estar de nuevo aquí por acá, ya me había perdido un rato, pero bueno. Un poquito. Hoy les traemos una nueva receta, esperemos que les guste. Es algo diferente, son enchiladas verdes, pero estas van rellenas de camarón. Ok, o sea que es sustancioso el platillo del día de hoy, ¿verdad? Sí, sí, muy completo, como un plato fuerte para toda la familia alcanza y bueno, esperemos que les guste. Claro que sí nos va a gustar y también nos va a gustar tanto que la vamos a tener ahí apuntada en nuestro recetario, así que vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para preparar enchiladas verdes con camarón son Para la salsa Ahí estamos viendo entonces, oye, me llama la atención Miguel, hoy trajiste tortillas de otro color. De otro color, tienen colorante, no te creas, no, no tienen colorante, son completamente naturales, es otro tipo de maíz. Como sabemos en México, pues uno de los principales productores de maíz en el mundo, tienen varias especies, unos son azules, verdes, otros más moraditos. Pero bueno, son diferentes maíces y estos producen diferentes colores de tortilla, obviamente, y hoy vamos a agregar un poco más verdesón, azulesco a nuestras enchiladas. Me parece perfecto, pues se van a ver además así muy mexicanas. Muy mexicanas, así es. Ok, toca especial y bueno, pues vamos a empezar, si tú quieres, ya decimos mucha plática y poco acero. Entonces ahí está, traes por acá los ingredientes, pues básicos de unas enchiladas verdes, como es este tomatillo que le dicen, o tomate verde, hay quien lo conoce como tomate verde, otros le decimos tomatillo. Para mí sería tomatillo. Sí, para mí, yo también lo conozco como tomatillo. Ok. Pero bueno, ya ves que cambian en regiones también, como el jitomate, aquí se le dice jitomate, en otras nada más es tomate. Bueno, entonces vamos a cocer todo lo que es esto verde, los tomatillos, como ya decíamos, el chile ancho. Este bantero le quitamos, bueno, le quitamos por aquí así, ¿no? Sí. Ahí está. Miren nada más. Ahí está. Entonces, bueno, oye, esta receta se me hace así como de, como para recién casadas. Sí, es algo para... A todas las chicas que apenas están entrando en, ay, ¿ahora qué le hago? Y el marido nuevo, ya saben, todo esto. Bueno, pues esta receta es muy básica, todos tenemos que saber hacer unas enchiladas. Unas enchiladas. Y bueno, pues ya así le ponemos un toque diferente, en este caso, esos camarones, las tortillitas de otro maíz, así, bueno, pues ya le damos un toque muy especial, ¿no? Ya diferente, ya es algo... Y aparte es muy costeable, no son cosas así muy caras, como dices, para recién casadas que apenas están viendo cómo se maneja el presupuesto familiar. Bueno, está muy bien. Y además, como decimos, es variado los ingredientes, ¿no? Son así muy comunes. Claro, así que bueno, pues a consentir, ¿eh? A los esposos. No, oye, ustedes también, ¿no? Las chicas de repente hay que aprender lo básico, lo que tenemos que tener así de cajón, o lo que nos saca del apuro. Pero en este caso también decías algo bien importante, y es que es una receta básica y además económica. Ahorita pues no tenemos así como para gastar mucho. Lo más caro en todo caso serían los camarones, pero son poquitos, ¿no? Sí, son poquitos, llevan nada más para rellenarlos, y bueno, son... esperemos que sea algo muy rico. Entonces, si no les gustan los camarones o son alérgicos a la comida del mar, pues bueno, podemos cambiarlo por otras cosas. Ok, mira, nos faltó este pedacito de cebolla. Igual también lo ponemos ahí, ¿verdad? Sí, para que sí. Ok, ahí está. Oye, platícame de la Concordia, que bueno, pues andan también los chicos muy activos. Ya me están diciendo que andan organizando ahí algunos eventos, algunas cosas muy padres, ¿no? Antes de irse de vacaciones, ¿cuándo acaba el ciclo? Acabamos el ciclo ya en junio, ya estamos por acabar el ciclo, nosotros pues ya en sexto. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo todo el verano para traerles nuevos eventos, nuevas cosas, de parte de la Concordia, de parte de Toño y un servidor. Esperamos que estén ahí con nosotros, vamos a tener una serie de conferencias de diferentes temas, gastronomía, turismo, bebidas, todo lo que nos interesa. Pues muy trabajadores los muchachos. Oye, también, bueno, pues déjame aprovechar para enviar un saludo a toda la gente que nos vea a través de Facebook y que nos hace favor de dejar ahí algún comentario o algún me gusta, que nos piden las recetas o que también nos sugieren o pues se acercan a ustedes que son nuestros invitados y que les piden algún consejo, les dicen alguna duda que les quedó acerca de algo que preparan. Bueno, pues ya saben que ahí estamos en Facebook en la hora de comer y un saludo muy especial a todos mis paisanos que nos ven a través de Mexicanal, por allá en Estados Unidos, sur de Canadá, otros estados de la República o hasta donde quiera que lleguemos. Bueno, pues les mandamos un gran abrazo, un saludo y muchísimas gracias por vernos. Oye, ¿qué sigue por acá? ¿Te ayudo? Aquí vamos, si usted sí, vamos a quitarle todo lo que es su esqueleto a los camarones. Ok. Es lo que los cubre, es como cascarita le podemos decir, la cola también que es por donde pinchan, entonces hay que tener cuidado con la cola de no pincharnos los dedos. Bueno, aquí le vamos a quitar todo esto. A alguien incluso les quita por aquí la criptita que está por aquí, ¿verdad? Así que bueno, pues ya ustedes saben. ¿Y con estos qué vamos a hacer? Estos los vamos a asar en un sartén con poquito aceite. Ok. Para después introducirlo dentro de las enchiladas. Perfecto. Ahí está, va a ser el relleno. Pues mi básico también, muy sencillo. Muy sencillo. Entonces eso también es lo que nos habían pedido para la hora de comer, que dicen, ay, es que recetas sencillas, luego a veces vemos cosas bien complicadas o muy gourmet, ¿verdad? O algo que dices, ay, no me animo, pero hay de todo, de todo un poco. Así que bueno, pues ya ustedes eligen. Es lo bueno, meter la variedad aquí en el programa, tener cosas desde lo más gourmet o cosas sencillas como esta para nuestra cocina. Pero mira, ya le variamos. Le ponemos los camarones a las enchiladas, que es un plato más completo. A lo mejor podríamos servir unas enchiladas con un arroz o con algo, pero ya si le ponemos un relleno como este, pues ya no necesita más que las puras enchiladas. Las que las, sí, así es. Mira, ahí estamos. Mira, te digo de la tripita, que hay quien sí se la quita, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿La vamos a quitar o se la dejamos? Se la podemos quitar. Se la podemos quitar, bueno, ok. Ahorita le vamos a quitar por aquí su tripita a los camarones. Muy bien. A ver. Mira. Vamos a ponerlo aquí. Vamos quitándole esto. ¿Esto qué es? Aquí, mira. Ah, ya ves, ya se limpiar camarones. ¿Ah, sí? Sí, eso también lo hemos aprendido aquí en la hora de comer. No, y es que aparte ya les habíamos dicho a las señoras que todo lo que aprendamos lo vamos a compartir. Y ya les dijimos también ahí en Facebook, como nosotros les subimos la foto del platillo que preparamos, y los ingredientes y todo, que si ustedes lo hacen en su casa, ¿por qué no? Pues también compartanos la foto de cómo les quedó el platillo. Claro que sí, o cualquier sugerencia o duda de, oye, pues es que a mí los camarones no son de mi agrado, ¿puedo ponerle un pulpo o no sé, algo diferente? Pues bueno, se puede meterle cada quien su variedad. Claro. Oigan, o yo lo hice, pero yo le puse este decorado, o yo hice tal cosa, y bueno, pues eso también se vale que nos compartan. Sí, se vale meterle cada quien su variedad en su casa. Eso no está peleado con nada. No. Y bueno, te platicaba de la universidad. Adelante. Estamos, y bueno, vamos a iniciar el curso de nuevo en agosto, o bueno, el cuatrimestral en la tarde de nuevo se inicia también más temprano, ellos siguen en clase todo el verano, entonces cualquier evento, cualquier cosa, esperemos que nos informen para venir aquí a avisarles cualquier muestra o tipo congresos, conferencias. Claro, nosotros también, pues bueno, siempre al pendiente, y próximamente también ya les estaremos invitando a un evento, y muy especial. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que estar por ahí ya nuestros tomates verdes? Tienen que estar bien, bien, bien cocidos. Estén bien blanditos, ¿verdad? Bien cocidos, bien blanditos, para hacer nuestra salsa de estas enchiladas. Amélico, no, 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 no. Claro que sí. ¿Por qué? A ver, ahí vamos ya. Recuerden lo que tenemos ahí Que son el chile La cebolla Los tomates El cilantro Y el ajo Todo eso se va a ir a la licuadora Con un poquito de caldito Y empieza a oler muy rico Me parece muy bien Oye mira ya Ahí la llevo con los camarones Cada vez soy más rápida Es lo bueno y también en casa Por si se desesperan es nada más agarrar la práctica Poco a poco uno agarra la experiencia Claro yo no sabía Antes de verdad de hacer la hora de comer Yo ni idea tenía que se limpiaban los camarones O sea que vivía engañada todo el tiempo Nunca los limpiaba Y ahora ya no me como unos camarones sin limpiar Que tal eh Pero bueno es que vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Y bueno pues ahí está Ya vamos por aquí terminando Bien tapado ahí Sí para que acelere un poco la cocción de los De los vegetales Y bueno Oye con que acompañaríamos unas enchiladas Que rico Unas enchiladas se pueden acompañar Bueno ya si Una agüita fresca Ah de tomar pues una agüita fresca Un agua de jamaica Un agua de horchata Que es muy fresca ahora Por ejemplo en tiempos de verano Este el agua de horchata refresca mucho O bien el agua de jamaica Que también tiene pues beneficios Es una bebida que te limpia Tu organismo Te ayuda al sistema urinario Claro Y pues bueno es algo que se puede Meter aquí Que va muy bien verdad Mira nada más Entonces bueno yo termino aquí De limpiar estos camarones Ya que estén listos Ya si quieres podemos Prender ahí en nuestro sartén Vamos prendiendo Pues sí Este Para hacer también ya nuestro relleno Ya cuando estén nuestra salsa Ya van a tener también ya nuestros camarones Nuestra salsa Y entonces haríamos ya nuestras enchiladas Miren nada más Oye y que acaban de regresar de Querétaro Cuéntame Claro que sí Nosotros en nuestro grupo de sexto Cada año se organiza una visita A lo que son las cabas de Freshenet Allá por Querétaro Oye que es eso Platícame Son Bueno es una empresa vitivinícola Viejísima Y muy este Muy grande Se encuentra allá en 52 países Wow Es originaria de España De Cataluña Y bueno tienen un pequeño Una pequeña como concesión Aquí en Querétaro Que ellos producen vino blanco Y vino espumos Es su Muy bien Es su especialidad se puede decir Porque en México Hay dos zonas vitivinícolas Que están Bueno una zona vitivinícolas Que es la que está marcada Que es en Baja California Donde están los originales viñedos de México Que es los de Santo Tomás Y los de Ensenada Aquí en Querétaro Se encuentra la peculiaridad De que hay un microclima Que es lo que permite Que se produzca la uva de vinos Ah muy bien Entonces ahí en Freshenet Producen estos vinos Nos dan una visita Con el sommelier Que es el experto en vinos De toda la cava Y él nos da una plática Sobre las uvas Sobre su cuidado De lo que hacen ahí en Freshenet Todo esto Órale pues entonces Ya vienen así Con un amplio conocimiento De todo esto Sí, sí Aparte es impresionante Tener los conocimientos Que tiene por ejemplo Ricardo Espíndola Que es quien nos atendió allá Ajá Es un sommelier Ya tiene 17 años Estudio y sigue estudiando Entonces dice que su mamá Quería que fuera doctor Y dijo que no por los años Y le salió al revés Muy bien Pues ahí está Entonces Mira qué te parece Si vamos a la pausa Muy bien Vamos a regresar Ya que esté listo por acá Nuestros ingredientes Para hacer la salsa Y vamos a preparar ya también Nuestro relleno Estos camaroncitos Y entonces No le cambio Porque estamos aquí En la hora de comer Y estamos de regreso Ya en la hora de comer Bueno pues ya me agarraron aquí Partiendo los camarones Porque decimos que luego también Va a ser Va a parecer este quesadilla ¿Verdad? Si dejamos el relleno Además del queso Camarón Van a parecer tamales No, no Entonces no No queremos eso Queremos enchiladas bonitas Queremos enchiladas Que se vean lindas Pero que sí sepan a camarón Que sepan lindo ¿Verdad? Así que bueno Pues ahí está Y acá también ya tenemos listo Nuestro Lo que va a ser nuestra salsa Sí Vamos a poner todo esto En la licuadora Bueno en el motor de la licuadora En lo que es el chile Lo que eran los chiles El cilantro La cebolla Todo lo que habíamos cocido Recuerde que nos quede Pero bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien cocidito Porque bueno Ya no va a estar mucho tiempo Una vez molido En la sartén de nuevo ¿No? Nada más habría que agregarle Un poquito de crema De crema Y Un poco de sal y pimienta Ya la hora Poquita crema ¿Verdad? Sí Quedamos porque vamos a reservar Un poco también Para la decoración La presentación Vamos a agregar un poquito Caldo de este mismo Ahí va Todo, de una vez De una vez todo Ahí vamos Ya nuestros camarones Ya están listos Y también Además ahorita por los tiempos El tiempo de cocción Del camarón Pues va a ser bien rápido Sí, son rápidos La cocción del camarón Es de lo más rápido Junto con todos los mariscos Por eso las comidas Bueno, ahorita estamos Haciendo comida mexicana Pero las otras comidas También todo es muy rápido Voy preparando Mientras tanto También aquí nuestra Nuestra parrillita Mira nada más Qué bonito color Ahí está También que quede bien molido ¿Verdad? Sí, que quede bien, bien molido Muy bien Y que voy a agregar Un poquito Más de crema Para que agarre Más Consistencia Mientras ya voy preparando Yo acá Nuestra Nuestra sartén Para lo que van a ser Las tortillas Por aquí vamos a poner Nuestros camarones Listo Acá ya está Esperándolo el sartén El Bueno, los camarones Vamos a hacer con los camarones Sí Y le vamos a ponerle por acá Ya una vez que ya esté Caliente nuestra Aceite Lo vamos a poner por aquí Y Te los dejo Déjame dejo esto Para acá atrás Vamos limpiando Y ¿Qué vamos a hacer con esta salsita? La vamos a regresar al sartén ¿Verdad? La vamos a regresar al sartén Para que agarre un poco más de espesor Ok Sí, porque todavía está muy Un poco muy líquida Quitamos por aquí el exceso de agua Y ya que te la pongo Ahí está Vamos a ver Bien Empieza a sonar así como que Muy rico ya también por acá Nuestros camarones Y ya Mira qué color tan bonito Eso por la crema, ¿verdad? La crema Ya muy Ya le da un color Ya está prácticamente listo Y Oye, tenemos ya también nuevos amigos Ahí en el Facebook De la hora de comer Así que muchísimas gracias A la gente que recién ha dado un me gusta Ya que nos ha regalado ahí Una manita así ¿Verdad? Una manita arriba Sí, una manita arriba Y bueno, pues ya Este, nos dejan por ahí algún saludito O algo Entonces, bueno, pues ¿qué te parece? Tú cuidas aquí ya los camarones La salcita Muy bien Y yo aprovecho, ¿verdad? Me voy al refrigerador Porque ahí es donde tenemos nuestros saludos Los saludos Que luego a veces se me olvidan los nombres O algo Así que bueno, pues ahí está Muchísimas gracias A Jack Muñoz Que además nos dijo Que le manda saludos a su mamá Se llama Kimberly Que siempre nos ve Así que muchísimas gracias Y miren así nuestros recaditos Nos ponemos aquí bien monos En unas manzanitas Ah, bueno De la hora de comer Muchas gracias Y bueno, pues saludos también A Casablanca A toda la gente que vive en Casablanca Que de la hora de comer Muchas gracias Y sigue todas las recetas A Fernando Villaseñor Muchas gracias Y María Santillán Que recién pues han dado un me gusta Por ahí a nuestra página Y además han dado me gusta A las recetas Y a todo lo que hemos publicado Últimamente Y también muchísimas gracias A Malena Padilla Y a María Cecilia Díaz Que también pusieron un me gusta Y a las recetas de la semana pasada Que estuvimos publicando Y que bueno Pues además ya prometemos Además de la foto Y a subir la receta Con procedimiento y todo Bueno, es una sorpresa también Más adelante Que viene de la hora de comer Esto ya me lo llevo Por acá atrás ¿Verdad Miguel? Sí, ya Por favor Pongo por aquí atrás Dicen Limpieza ante todo, ¿verdad? Vamos haciendo Y vamos limpiando Esos camarones rapidísimo Que cambiaron de color, ¿eh? Sí, ya están casi cocidos La mayoría Ya listos para hacer Nuestro relleno De las enchiladas Ajá Sí, mira nada más Y bueno Y las tortillas Ya también ahí Que están esperando Ahí para Deja nada más Te pongo a la mano Las pinzas Oye, tortillas azules Que además Aquí el güerito Nos contaba una Una anécdota ¿Verdad? También, claro Nuestro camarógrafo Para que no sabe Pero es que de veras A veces pasa También él es muy conocedor Pero de las frutas De verduras y todo Y ahora también De este ¿Verdad? Güerito Dinos la historia Que algo pasó Que no había maíz Que en la chona Se inundó Y entonces lo que pasó Fue que ya no había maíz Ya no había maíz Y tuvieron que importar Este tipo de maíz ¿Verdad? Ahí está Miren, ya ven Todas las aportaciones Son buenas aquí A ver, vamos poniendo Ya las tortillas Te las voy a poner ahí Sí Acá están las pinzas Para que la voltees Y ¿Cómo se llama eso? ¿Punchar? Ponchar, sí Ponchar las tortillas ¿Qué tal? Como si fueran llantas No, pero de veras que sí Oye Y la gente que se acuerde De esta anécdota ¿En qué año fue, güerito? ¿En el 75? ¿Dijiste? Por ahí más o menos ¿75, 76? Pues la gente que se acuerde De esto, ¿verdad? Se acuerde Que tome recuerdo De sus tortillas De colores No, y además Es que a veces Las vemos ahí En los supermercados O algo que Las ponen en otro Estante aparte Como algo especial Como un producto especial Y no las tomamos Mucho en cuenta Pero pues A veces Este Es bueno cambiar, ¿no? Tener algo diferente En la cocina Claro Hay unas de hecho Que tienen por ejemplo Nopal Que son un poco más caras Pero pues vale la pena También ayudar muchísimo Y la gente con diabetes Si puede comer Esas tortillas Que por cierto Saludos a todos Mis diabéticos Que luego dicen Ay, no puedo comer Una cosa No puedo comer otra Todo se puede Nada más es cuestión De buscarle el modo ¿Verdad? Oye, ¿qué tal ahí Nuestros camarones? ¿Qué necesitan? Parecen que están Hay que ponerles Un poquito de Vamos a ponerles Unas hierbitas Unas hierbitas También agarren saborcito Y un poco de sal ¿Cómo va la salsa? ¿Bien? Va Va Ahí está Vamos a ponerles Un poquito de sal Pensamos que por ser Marisco Por ser salado Ya de por sí No necesita Pero pues igual Pero es cuestión De sabor Ya la sal No sazona Más bien Amplifica el sabor De los camarones Entonces para Que nos sepa Muy bien A camarón Como tiene que ser Bueno Ahí están Ahí están Ya estaría, ¿no? Ya están listos Sí, ya están listos Para rellenar Nuestras enchiladas Ya nos vamos a Ponchar unas Las apagamos A esta parrilla Y vamos a poner Por aquí ahorita Ya nuestras tortillas Entonces, ¿qué te parece Si mientras ya Nuestra salsa Está lista Ya nuestros camarones También están Y nosotros vamos A recordar los ingredientes Estaremos de regreso Ya prácticamente Para montar Muy bien No se mueva Ahora le recordamos Los ingredientes Para preparar Enchiladas verdes Con camarón Medio kilo De tortillas De maíz negro 200 gramos De queso 100 gramos De crema 250 gramos De camarón Hierbas de olor En cantidad necesaria Y aceite En cantidad necesaria Para la salsa Un chile poblano Tres chiles serranos Un diente de ajo Una ramita de cilantro Media cebolla Y tres tomatillos Y bueno Y bueno Pues ya listo Nuestro relleno Y ya listo También por ahí Nuestra salsa Dijimos Si querían espesar Un poquito más De repente Que se les fue Ahí de caldito De agüita Pues hay que poner Un poquito de harina De harina O lo podemos Devolver a la licuadora Y ponerle más crema Claro En dado caso O más tomatillos Si tenemos Ya cocidos Muy bien Bueno Entonces vamos a pasar A rellenar Nuestras enchiladas Muy bien Con un poco de camarones De camarón Frescos Muy bien Aquí están Entonces las podemos Rellenar A la mitad A la mitad Y que se vean lindas Claro Puede ser a la mitad Así Ahí está No más que se queden Se quede adentro el camarón Muy bien Y Bueno Ponemos Vamos a poner cuatro Tres ¿No? Oye Oye Bueno Es para ti o es para mí Depende Si es para mí Cuatro No Al revés No mira Oye que va a pensar La gente de mí ¿Verdad? Mujer de buen diente No, no Bien alimentada La verdad sí Yo no me hago De la boca chiquita Hay mujeres que luego Ya tienen así sus citas Con los hombres Algo y Ay un taquito Ay no Yo casi no como Ay una ensaladita Y luego no es cierto Y luego se casan Y no ¿Verdad? ¿Para qué se hacen? Bueno Que nos conozcan así Como son Hay que quererlas como son Pero claro Mira nada más Oye esa salsa Que es buenísima Sí Un poquito Se ve muy bien Bien bañaditas Generoso Bien bañadas Generoso Y sí Una agüita de limón Es cierto Para seguirle con lo verde Con buenos hielos Así Con chía ¿Eh? ¿Qué tal? Claro Ahí está Y bueno vamos a Quesito Un poco de queso Que esto O se puede meter al horno A gratinar O así se va derritiendo Con lo caliente de la salsa Es correcto ¿Verdad? Mira ahí está Vamos a poner ahí Al centro Un poquito de crema Y ya se ve muy bonito Ya está todo listo Y miren nada más Ustedes Qué bonitas enchiladas Un poquito de crema Y por decoración Un poquito de Cilantro Cilantro Que se vean Muy lindas Mira lo vamos a mover ¿Verdad? Vamos a mover aquí Como es costumbre Y luego me regañan Que porque muevo Que ya Ahí está Bueno Ahora me van a regañar No no es cierto Muchísimas gracias Miguel Como siempre Saludos a los chicos De la Concordia Claro que sí Aquí seguiremos Dándonos nuestras vueltas Muy bien Con mucho gusto Invítanos A la Concordia También A la Concordia Bueno los teléfonos Ahí aparecen en pantalla Ahí estamos Siempre Cuando quieran registrarse Ahora que inician cursos Que salen de las prepas Pues bueno Ahí estamos en la Concordia Esperándolos A ver si les ofrecen Una buena beca Para entrar a nuestra carrera Muy bonita Negocios gastronómicos Y empresas turísticas Muy bien Pues ahí está entonces Dicho esto Ya saben Nos vemos en la siguiente Muy buen provecho Hoy gracias por esas enchiladas De camarón Recita sencilla Práctica económica Es lo más importante Usted no tiene por qué Gastar mucho Para consentir a su familia Así que aquí está Y nos vemos El día de mañana Aquí de nuevo En la hora de comer Muchas gracias y buen provecho Gracias Gracias Esta fue una producción De Aguascalientes TV Aguascalientes TV